Ariel Corínez, señoras y señores, ¿quién tenemos en pantalla? Se están viendo, contra Fernando Nardini por el Gran Islán de Wimbledon en la quinta categoría de circuito tenis Ahí tenemos a Ariel en saque Tremendo, tremendo ese winner con un revés paralelo mortal Se le escapa en la volea a Nardini Tenía casi liquidado, eh Había llegado muy exigido Corín con un drive al centro de la cancha Estaba bien parado Nardini No volvió correctamente, se le fue ancha por algunas pulgadas Concentrado Corín, eh A full Era buena la idea Pero va excedido en potencia Remate de Corín, fácil Estaba A Nardini, el slice se le queda corto en la red Aguantando el peloteo desde el revés Ariel Corín Una y otra vez, devolviendo todo Quiso dejarla corta a Fernando Nardini Falta un poquito de altura, se muere en la red Vale, la devolución de Ariel Un momento poco propicio Para herrer No, no, no Importantísimo este punto para Ariel Corín Punto realmente largo, muy peleado Y el inflador anímico a full para Corín 30-40 va a realizar el servicio Nardini Lo bien que está jugando Ariel, papá, eh No lo tenía hace rato, no lo veía Bien parado en la volea, viejo jugador de Oles, Nardini Siempre listo para volear Süper dominante, promesa, en la justicia Cambiando la residencia Hoy el flujo se comprovoló